La Casa de Alba muestra dos siglos de moda, con su vestuario y con el retrato que hicieron pintores como Sorolla, Zuloaga o Madrazo. El Palacio de Liria en Madrid reúne más de 100 piezas de palacios y museos y hace un recorrido por la relación entre la Casa de Alba y la moda. Joya de la exposición son los vestidos y accesorios de Eugenia de Montijo, esposa de Naboleón III y hermana de la duquesa Francisca de Alba. Y será a través de esa capacidad que tuvo ella de llevarlo español a Francia. Ella es la que llevó la mantilla, el abanico, las faldas de volantes. Es ella la que estableció una serie de códigos y tendencias que la hizo la primera gran influencer universal. El mensaje de Eugenia, por ese momento histórico en el que le toca vivir, llega a muchísima más gente. La etiqueta masculina está presente también con Alfonso XIII y con Jacobo Fitzjames Stuart y Falcó, abuelo del actual duque de Alba. El duque, Carlos Fitzjames Stuart, ha visitado la muestra y se ha detenido a contemplar los diseños que fueron de su madre, Cayetana de Alba. Entre los vestidos está el que fue el de novia. Si tenemos a Flora Villarreal, y era la modista de cabecera, sobre todo en los primeros años de doña Cayetana, le hizo el traje de su puesta de largo, le hizo su traje de novia, que exponemos. Vamos a conocer a Cayetana de Alba, una mujer que podríamos decir que entendía la moda de una manera tranquila. En un espacio más reciente, el vestido de novia de Eugenia Martínez de Brujo o de Sofía Palazuelo, hermana y nuera del duque de Alba.